Bienvenidos, mi nombre es Matías. Nuevamente estamos tratando de acercarle una propuesta para que puedan elegir conocer dentro de lo que es los países vecinos que tenemos a muy, muy pocos kilómetros, como lo que es este destino de la República de Chile, en el cual por ahí queríamos invitarlos a unas promociones muy buenas que están saliendo en la temporada más baja, que es marzo y abril, con programas de 5 días, 3 noches de alojamiento en esta República vecina en la cual nos vamos dirigiendo, recorriendo lo que es la famosa ruta de las altas montañas Mendocina, en esta localidad tan bonita para poder conocerla, pasando por este cruz internacional en el cual descendemos por este camino tan bello que es el Camino de los Caracoles, este recorrido la verdad complementa muchísimo, muchísimo lo que es el viaje, más allá que estamos llegando a este lugar haciendo noche o en Santiago de Chile o en Viña del Mar, cada programa por ahí y según la preferencia de cada uno, si prefiere más lo que es la ciudad como lo que es Santiago de Chile o por ahí la belleza de lo que es Viña del Mar, tenemos diferentes salidas. Obviamente a Chile mucha gente ha visitado, ha sido creo uno de los segundos o terceros países más elegidos para ir a visitar en estas vacaciones al de los argentinos, ya que por ahí más allá la gente aprovechaba de disfrutar de sus lindas calles, de sus lindos cerros, de su playa, podrían disfrutar de hacer algunas compras que se pueden estar haciendo muy bien en Chile. Así que con esta promoción la verdad que estamos saliendo con una tarifa de no llega a los 5.000 pesos un programa con media pensión, con traslado, hotelería, muy bueno que la verdad que más allá de eso se puede llegar a aprovechar muchísimo, muchísimo dentro de lo que es esta República Vecina. Con eso los queremos invitar a poder hacer este hermoso recorrido y poder visitar por ahí un país muy elegido por todos los argentinos en esta hermosa temporada, con precios de una temporada baja que por ahí los pueden llegar a aprovechar. Les agradecemos tanto a todos ustedes, a los televidentes, a Marisette Kazan, al programa, por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. Muchísimas gracias.